Fuerte aplauso, por favor, al gran David Nostas. ¡Adelante, David! Oye, vamos a contar inicialmente que tenemos un invitado. Vamos a buscar un invitado. Es una mujer de 38 años, que ha buscado por cielo, mar y tierra a su madre. Su búsqueda lleva muchos años. Sus tentativas son muchas, pero el resultado es ninguno. Ella se llama... Nélida Maruja. ¿Cierto? A ver, ¿cómo estás? Nerviosa. Muy nerviosa. No tengo palabras. Pero... Pero hablándose. Ven acá, con un abracito creo que te va a sentar bien. Un abracito te va a sentir más cómoda, porque has venido con esta pequeña también, que es tu compañera inseparable, ¿no? Sí. Bueno, pues, entonces, acompáñenme las dos. Ven. Hola, bienvenida. Hola, mi amor. Esta mujer tiene 38 años, ha iniciado la búsqueda de su madre por mucho tiempo, bueno, por lo menos desde que se entera el nombre, ¿cierto? A veces perdía la esperanza de no poderla encontrar. Ya son 38 años que no lo veo. Prácticamente, cuando ella me entregó cuatro meses a mi tía, que es la hermana de mi papá, ella me crió, ella me ha dado toda la educación, todo. Ella, para mí, es padre y madre, porque, para decirle, porque también, como si no hubiera tenido papá, porque se desentendió de mí. O sea, no solamente tu madre te dejó con tu padre pensando que te dejaba en buenas manos, sino que realmente se equivocó. Ajá, se equivocó, pensó que él iba a ver conmigo, pero no fue así la que, la que vio por mí, fue mi tía, la hermana de mi, de mi papá, ella me crió. Bueno, ¿te parece que veamos el video bien? Sí, por supuesto, adelante, señor director. Fábrica de Sueños, esta vez ha llegado a Trujillo. Estamos en Huanchaco. Nélida, una mujer de 38 años que está buscando a su madre. Cuando ella tenía únicamente cuatro meses de nacida, fue dejada por su mamá en la casa del padre y desde entonces no ha vuelto a saber de ella. Estamos en Trujillo y ya tenemos una historia. Ahora vamos a conocerla. Bueno, la dirección que tenemos de Nélida Maruja es en la calle Víctor Andrés de la Hunde, 832. Ya estamos en la zona. Ella no nos espera, no sabe que hemos venido acá a Trujillo a escuchar su historia. 832. Acá vive Nélida Maruja. Ella no nos espera, no sabe nada que estamos acá. Estos momentos son de mucha tensión, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Hola. Hola. ¿Estás en Nélida, cierto? Sí, soy Nélida yo. ¿No te esperabas? No. No esperaba, en verdad. Qué sorpresa, ¿no? Sí, es una sorpresa muy grande. Para mí, en verdad, no esperaba que iba a salir. Muchas gracias. Gracias a usted, gente, que encuentre a mi padre. Pasó muchos años, ¿no? Son 38 años que ya tengo y nunca he conocido a ella desde que yo nací. No le vi esto, hermano. No sé cómo es. Siempre he tenido esa ilusión yo de quererlo conocerlo, aunque sea. De saber algo de ella. ¿Tú dices que tu madre te dejó? Sí. Bueno, con lo que me cuenta mi tía, ¿no? Que ella me crió. Este, mi mamá vivía con su madrina y se conocerían con mi papá, ¿no? Y luego de eso, mi mamá resultó embarazada. Y dice que le dijo a mi papá que se iba a Lima a estudiar. Se fue embarazada. Y mi papá dice que le dijo, ¿no? Te vas y me avisas cuando ya estás para que dé a salud para ir a verte. Pero ella no la avisó, sino ella vino ya cuando yo ya estaba nacida. Cuando yo ya tenía cuatro meses de nacida. Dice que le dijo, ¿sabes qué? He venido a dejarte a la bebé porque yo voy a acabar de ir a estudiar mi carrera. Estaba estudiando para enfermería. Me voy a Lima a estudiar. Le rogó que me cuidara, ¿no? Que ella iba a regresar. Y se puso a llorar y se fue. Ya con el tiempo me cuenta mi tía que ha regresado. Regresó con una pañelera, con ropa, al trabajo de mi papá. Y dice que le dijo que yo he fallecido. O sea, tu madre te supone muerta. Me supone que estoy muerta. Y yo para ella estoy muerta prácticamente. Mamita, quiero, quiero conocerte. Para sentirte ese abrazo, no siquiera de madre. Porque ella tenía un cariño de una tía, no de una mamá verdadera. Yo quisiera abrazarle, decirle que yo lo amo, lo quiero. Y no lo guardo rencor, así sea lo que haya pasado. Puso apoyo, que usted me ayude a encontrar a mi mamá. Y que Dios le siga bendiciendo por donde usted vaya. No tenga más palabras, ¿verdad qué decir? Son 38 años que una madre supone muerta a su hija. Son 38 años que esta hija ha estado llorando por su madre. Espero que esta historia tenga un final feliz en Fábrica de Sueños. Inevitable. Por favor, le podemos dar un gran aplauso a Nelia para darle ánimo. Dale un abrazo. Creo que un abrazo lo que más necesito ahorita. Estas son las cosas que pasan en Fábrica. Son las historias que nos conmueven, que nos tocan el corazón. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué datos tenemos de tu madre? Lo único que me llegué a enterar, por mi partida que yo saqué, que ella se llama Maruja Rojos Muñoz. Nada más. Y que ella es del sitio de Cajamarca. Y no sé nada más de ella. Lo único, lo único que sé de ella. Y bueno, y que vino a estudiar enfermería a Lima. Sí, lo único. Nosotros hemos hecho una investigación, una búsqueda, buscando justamente a una maruja Rojas Muñoz. A una mujer que sea de Cajamarca. A una mujer que vino a estudiar enfermería a Lima. Y todo apuntaba a una persona que lógicamente, por las características, debería ser tu madre. ¿Qué pasa si aún llegando a ver a esta persona, las cosas no resultan realmente como esperamos? Lo que sea, lo que sea, yo, yo esperaré, solamente Dios decir a la... Tenemos otro video. Otro video, Birna. Adelante, señor director. Estamos iniciando la búsqueda de la madre de Nélida. Según lo que tenemos, la dirección aproximada es Avenida San Luis 1040. Maruja Rojas Muñoz. Sería la madre de Nélida Maruja. Esta mujer que por tantos años ha buscado a su madre. Y quien la supone muerta, a su hija. Una historia increíble. Vamos a 204, tocar la puerta. Estamos en la Torre 2, a ver qué pasa. Hola. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? David Nostra, de Fábrica de Sueños. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿La señora Maruja se encuentra en casa? No, está trabajando en esta mañana. ¿Usted es el esposo? No, yo soy su padrino. ¿Usted cuántos años conoce a Maruja? La conozco más o menos 42 años. Entonces con nosotros se comenzó a estudiar en la nocturna. ¿Qué estudiaba ella? Bueno, terminó primaria, secundaria y luego estudió en enfermería técnica. Yo tengo la historia de una niña que hace 38 años fue dejada por su madre en Trujillo. No, no es el caso. Porque ella es de Cajamarca, ¿no? Ella es Celendín. Entonces, imposible que pueda... Ella es soltera, nunca ha tenido esposo y tampoco nunca ha viajado por más de un mes. La pregunta directa, ¿Maruja tiene una hija? No. ¿Y si yo le diría que sí? No, no, imposible. ¿Coincide que es de Cajamarca? ¿Coincide que es enfermera? ¿Coincide que se llama Maruja? Bueno, estamos en el segundo día de búsqueda de Maruja Rojas Muñoz. Hoy vamos a conocerla. Todo apunta a que sería la madre. Tanto que es de Cajamarca, que estudió enfermería, tiene 60 años, son datos concretos. Pero ella dice que no es la mamá. Vamos a ver qué nos dice ella, que voy a conocer su historia recién. No sé cómo va a reaccionar ella, no tengo idea. Hola, ¿qué tal Maruja? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres Maruja Rojas Muñoz? Sí. Dime una cosa, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Celendín. ¿De Cajamarca? Claro. ¿Qué edad tienes? Ahorita tengo 60. 60 años. ¿Y te llamas Maruja Rojas? Maruja Rojas Muñoz. O sea, todo el nombre, la edad y la profesión o la ocupación coinciden. El lugar de nacimiento coincide, ¿no? ¿Y te indican una hija que dicen que tú nunca has tenido? Eso, que imagínese, yo ni primera vez en mi vida que he escuchado esas cosas, ¿no? ¿Tú nunca tuviste hijos? No, nunca. ¿Te hubiera gustado tener? De repente, ¿no? Pero, lamentablemente, pues no fue mi suerte, ¿no? Mira, esta mujer ha buscado a su madre por todo lado y en todas las formas, realmente como loca. Y, bueno, es un tema que a la final yo creo que lo único que podría decidir o descartar la posibilidad es una mocha de ADN. 38 años después puede determinar la historia de Nélida Maruja. Ella es Maruja Rojas Muñoz, enfermera de Cajamarca de 60 años, quien supondríamos que es tu madre, una supuesta madre. ¿Qué quieres decir? Mami, te quiero. Mami, te quiero. Mami, te quiero. Yo no lo pido nada más. Mi ilusión es conocerla porque toda hija tiene un anhelo de tener una madre, ¿no? Yo la amo, así, de a sus errores que ella le ha tenido, pero para mí no me importa. Te quiero, mamita. Yo como quisiera tenerte al frente de mí y abrazarte para decirte cuánto te amo. Yo sé que esa Maruja que has visto también en la pantalla, en el video, también quiere darte un abrazo. Aunque ella diga que no sea su hija, aunque ella de repente la única forma de apelar va a ser buscando una forma más científica de saberlo. Ella también quiere abrazarte. Ella ha venido acá al programa. Que pase Maruja Rojas, por favor. Adelante. Que se abra la puerta de fábrica de sueños. Ella, que es Maruja Rojas. Abrazala fuerte. Que mi vida me acorda, se quede seguro. Estamos muy bien. Te perdí a mi madre, pero estoy tranquila. Abrácense fuerte, porque creo que de alguna forma el destino las juntó. Creo que las cosas no pueden quedar inconclusas. No podemos quedar con una historia media, con esta duda. Y no puedes vivir pensando en que tu madre te negó. ¿Tú crees que tu madre te está negando? Estando acá ella con nosotros. Sí. No sé qué. Te queda la duda, ¿cierto? Sí. ¿Y seguramente en su casa los televidentes y la gente que está acompañándonos también pensará lo mismo? Pues supongo que sí. Maruja, ¿es tu hija? No. Me hubiera gustado, no, pero no, no. Yo nunca he tenido hijos. He ido soltera siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer tu ADN? Sí. Sí. ¿Tu Nélida quiere hacer tu ADN? Sí. Entiendo perfectamente tu sensación de querer encontrar a tu mamá, ese sentimiento que quedó ahí, inconcluso. Además, sabiendo que tu mamá te buscó y que a causa de un engaño, ella tal vez se dio por vencida y ya no buscó más. Y eso no quiere decir que tal vez si Maruja no es tu mamá, no la vayas a encontrar, porque fábrica lo ve muchísima gente. Y tal vez si Maruja no es tu mamá, tu verdadera mamá te esté viendo y tenga las mismas ganas de abrazarte y darte todo ese amor que ha guardado durante 38 años. Y principalmente saber que está viva, ¿no? Porque de repente tu madre te supone muerta hace 38 años. Bueno, yo quiero que me acompañen. Tenemos a la doctora Ivonne Guerrero, una compañera de siempre, de un laboratorio que es sumamente serio, muy profesional. Y que con la doctora ya son varios casos que de alguna manera salimos adelante y quiero agradecerle, como siempre, la buena disposición que tiene. Así que... Vamos a agradecer la presencia entonces de la doctora Ivonne Guerrero de Man Lab Center, centro de ADN y clínica médica que nos acompaña para certificar este mundo. Buenas noches, doctora. Mil, mil gracias. Gracias por estar siempre presente en estas historias que lo que no puede resolver el corazón tenemos que apelar a la ciencia. Resolve la ciencia. Gracias a usted, señor Nostra, por invitar al laboratorio a contribuir con algo muy pequeñito con este caso de vida y sobre todo de amor. Gracias. Así que nada, les van a tomar las muestras para que procesamos el ADN y podamos tener al menos la certeza de que la historia puede terminar, por lo menos tu búsqueda de haber buscado a Maruja Rojas Muñoz, termina ahí porque sabemos que no es tu madre. Nelida, un favor, yo quisiera que tomes el micrófono de David y digas el nombre de tu padre, para que cualquier televidente que esté viendo pueda relacionar, o tal vez si tienes algún dato adicional que pueda servir para concluir esta búsqueda. Bueno, el nombre de mi papá es Santo Simón Castillo Chacón. Ok. ¿Él vive? Él vive, vive en Trujillo. ¿Y nunca te ha dicho nada? No. Porque sí, porque por mucho tiempo guardado en secreto, hasta el nombre de tu madre, ¿no? Sí, ya nunca me ha dicho que se llamaba Maruja Rojas Muñoz, sino que yo misma me enteré, por cuando me fui a sacar mi partida, porque lo necesitaba para los documentos de mis hijos, ahí recién supe el nombre completo. Y esto pasa poco tiempo realmente, ¿no? Sí, poco tiempo. Así que, yo creo que esta historia es una historia de novela, como creo que existen pocas, porque realmente la realidad sobrepasa ampliamente la ficción. Estas son historias reales y la única forma que tenemos es difundiendo esto, tratando de que esa mujer que de repente está viendo televisión y se entera de que su hija vive, de que esta mujer no ha muerto hace 38 años, de que es una persona que tiene hijos y que ella tiene nietas y que tiene una familia y que le está esperando con todo el corazón en la mano. Así que, nada, vamos a proceder, yo creo... Vamos a salir de dudas, de todas maneras, y a proceder con esta prueba. Adelante. Ok. Muchísimas gracias. Procedan, por favor, para que... Muchísimas gracias por contribuir. Mucho gusto con ser. Como usted dice, doctora. Igualmente, Maruja. A ver, vamos a proceder a tomar las muestras de ADN, ya están los sobres con los nombres. Entonces, realmente, para nosotros es un final completamente inesperado. Nosotros esperábamos terminar esto con un abrazo, con un final diciendo que pase la madre y que abraza a su hija, pero no ha sido así. Y solamente, Maruja, pedirle disculpas. No es por dudar de su palabra, es para que Nélida se quede tranquila y salga de dudas. Sí, es lo principal, ¿no? Salga de dudas. Despejar las dudas, ¿no? Sí. A la final, yo creo que esa duda la ha tenido por muchos años, y la única forma, porque yo externamente digo, si tiene cuatro patas, pesa cinco toneladas, y tiene trompa, es elefante, ¿de acuerdo? De Cajamarca, el nombre, profesión, todo coincide. Maruja, y de hecho, ¿tú no sabes de alguna homónima que tú tengas, o te es familiar el nombre que ella dijo de su padre? No. No. Bueno, y no tienes ningún familiar que tal vez pueda tener... Yo tengo una tía que vive en Trujillo, pero no puedo descartar, ¿no? No sé, se llama Nélida, es la hermana que mi mamá. ¿Se llama Nélida? Sí. Ella es Nélida Muñoz Briones. Claro, hay algunos detalles que podían, podían de repente contribuir. Ahora, lógicamente, yo apelo más a la señal, a la gente del programa y gente que pueda conocer mi historia de repente, ¿no? A ver, vamos, pasa para que tome la muestrita a ti. ¿Cómo te sientes con todo esto? Curiosa y triste. Un poco decepcionada. No pierdas la esperanza. No la pierdas. Fábrica ve mucha gente, así que es factible que de repente por ahí tu madre está viendo. ¿Qué quisieras decirle si es que esta señora Maruja no es tu mamá? ¿Qué quieres decir tú? Bueno, su mamá, mi mamá, quisiera decirle si ella de repente ve este programa. Mamita, por favor, quiero verte, quiero encontrarte. Mira cuántos años de no conocerte. Es difícil, es difícil. Ya están tomadas las muestras, hay que tardar unos días y el próximo sábado tendremos el resultado del ADN, pero nosotros todos quedamos con los brazos cruzados. Seguiremos trabajando esta historia, seguiremos buscando una verdad para que esta mujer pueda concluir su búsqueda de 38 años. Seguiremos descartando las posibilidades que al menos yo supongo que si Maruja no es la madre, la madre está en el entorno. Alguien que conocía perfectamente los datos y que de alguna manera sembró información para que creyeran que Maruja Rojas Muñoz es la mamá. De todas maneras, y no me cabe la menor duda que no te vas a quedar tranquilo, David, hasta llegar al final de todo esto. Así que el próximo sábado, la respuesta de este ADN, la historia de Nélida Maruja, podrán ustedes ver qué desenlace, principalmente, si esta mujer no mintió, veremos si es factible, en este seguimiento que hacemos de búsqueda, resolver la historia y poder en algún momento abrir la puerta de fábrica de sueños para que pase la verdadera o legítima madre biológica de Nélida Maruja. Así que el próximo sábado estamos con ustedes. Recuerden, la próxima semana, el final de esta historia. Enseguida, Lucecitas será el nuevo amor de Roboteam. Además, en el folclor, Pancho Rodríguez es nuestro supercholo y la nueva secuencia, el sueño de Clavito. Esto es Fábrica de Sueños.